El neoclasicismo fue un movimiento artístico surgido en el siglo XVIII que venía a reflejar los principios intelectuales de la ilustración y que influyó enormemente en las diversas manifestaciones del arte. Hoy nos centraremos en uno de los pintores más destacados dentro de esta corriente, José de Madrazo y Agudo. Nació en Santander en abril de 1781. Un dato curioso que quizás no conocéis sobre él. ¿Sabíais que fue un pintor español que evolucionó del arte barroco al neoclasicismo? De todas las obras de Madrazo hablaremos de la más conocida, la muerte de Viriato, jefe de los lusitanos. Este cuadro fue elaborado en Roma en torno al año 1807. ¿Cómo? ¿Que no conocéis lo que ocurrió en España en este año? No os preocupéis, os lo cuento. Tras la invasión napoleónica de principios del siglo XIX, Napoleón, aprovechando la debilidad del rey Carlos IV, forzó la cesión de la corona española en manos de su hermano José Bonaparte. Madrazo se había trasladado a Roma durante el reinado de Carlos IV, por lo que nos encontramos en las vísperas de la Guerra de la Independencia. En 1807 también se había firmado el tratado de Fontainebleau entre Godoy y Napoleón, donde se acordaba el paso de tropas francesas por España para invadir Portugal. Ahora, prestad atención al cuadro. ¿Creéis que Madrazo quiso reflejar algo más a través de esta escena? Identificad a Viriato. ¿Por qué creéis que aparece representado en el centro del cuadro? ¿Pensáis que a través de la muerte de Viriato quiso mostrar algo más? ¿Quizás la caída de España ante Francia? Para poder ayudaros a despertar vuestro razonamiento crítico, debéis conocer la historia de Viriato, remontándonos ni más ni menos que a los tiempos del Imperio Romano. Durante la conquista de la península ibérica a manos del Imperio Romano, Viriato, el ira de los lusitanos, aglutinó una resistencia con la idea de acabar con los abusos romanos. Con el tiempo, Viriato empezó a enfrentarse a los romanos, consiguiendo numerosas victorias. Las derrotas militares romanas empezaban a ser constantes, agotando la paciencia de senadores y generales. En tal situación, los romanos, queriendo acabar de una vez por todas con Viriato, sobornan a Audax, Ditalco y Minuro, embajadores lusitanos, para que asesinaran a su jefe a cambio de tierras y grandes riquezas. Los embajadores regresaron al campamento lusitano y matan a Viriato mientras éste dormía. Después de acabar con su vida, se dirigen al campamento romano para cobrar su recompensa, pero el cónsul romano V Servilio Cepión les traiciona y decide ejecutarlos, diciendo una frase considerada de las más famosas de la historia, Roma no paga traidores. ¿La conocéis? Centrándonos de nuevo en el cuadro, ¿por qué creéis que el color blanco que aparece es el del lecho de Viriato? Esta técnica es usada por numerosos artistas y se hace con la intención de destacar esa figura por encima del resto de elementos del cuadro. De igual manera, si veis el foco de luz, también se centra en Viriato, lo que hace que se preste todavía más atención en él. Por último, para acabar con el análisis del cuadro, fijaos en el resto de figuras. ¿Qué os transmiten estas expresiones? ¿Veis que tienen cierto movimiento, verdad? Esto se debe a que una de las características semejantes que podemos observar en las obras de Madrazo es la totalidad de las figuras, por ello aparecen con tanto movimiento. Conociendo la historia tanto del autor como del cuadro, ahora os toca a vosotros. ¿Qué sensaciones os transmiten este cuadro?